Vamos a bailarlo Tengo sonero, rumberos a armonizar Empiezo yo por cartar Una enrubada a Colombia, un guagua guagua a Venezuela Somos uno a Panamá Y cuando voy a empezar A cantarte a mi ponique Tiene uno a interrumpir Dice que el señor sereno A mi me va a dar a dormir Señor sereno, porque me va a dar a dormir Ay que yo no soy de aquí Yo soy un negro carabiní Señor sereno, porque me va a dar a dormir Ay mira yo quiero cantarte ahora Yo quiero cantar aquí Sereno, porque me va a dar a dormir Sereno, sereno, sereno Sereno, sereno Sereno, porque me va a dar a dormir Porque me va a dar, porque me va a dar Porque me va a dar a dormir Sereno, oye sereno La rumba la traigo yo, con chunguillo, con sabor Para que goce mi surquillo, usted no me mande a dormir Para que goce mi surquillo, usted no me mande a dormir Ay, chicos, como van señores, a San Fernando ya va Para que goce mi surquillo, usted no me mande a dormir Para que goce mi surquillo, usted no me mande a dormir ¡Ah! ¡Feliz cumpleaños, Jackie! ¡Pase tu santo! ¡Oye! ¡Dónde está Lalo! ¡Dónde está! ¡Feliz cumpleaños! Señor Sereno, ¿por qué me manda a dormir? Señor Sereno, ¿por qué me manda a dormir? ¡Cuírenos! Señor Sereno, ¿por qué me vas a dormir? Señor Sereno, ¿por qué me vas a dormir? Señor Sereno, ¿por qué me vas a dormir? ¡Eric Vance! Señor Sereno, ¿por qué me vas a dormir? Señor Sereno, ¿por qué me vas a dormir? Señor Sereno, ¿por qué me vas a dormir? ¡Enrique Campos! Para ti Señor Sereno, ¿por qué me vas a dormir? ¡Vamos, golpe! Señor Sereno, ¿por qué me vas a dormir? Sereno Sereno, 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 Sereno Sereno, ¿por qué me vas a dormir? Ay, yo quiero cantar ahora, yo quiero cantar aquí Señor Sereno, ¿por qué me vas a dormir? Porque en la rumba me canta, ¿por qué me vas a dormir? Señor Sereno, ¿por qué me vas a dormir? Este ritmo no parará aquí con la chica Señor Sereno, ¿por qué me vas a dormir? Señor Sereno, ¿por qué me vas a dormir? Usted no me manda, me manda, usted no me manda, usted no me manda a dormir Señor Sereno, ¿por qué me vas a dormir? Ay, yo tengo mucho para dar esta noche aquí, mamá Señor Sereno, ¿por qué me vas a dormir? Con la rumba de Ramón, oye, mira qué vacilo Señor Sereno, ¿por qué me vas a dormir? Ay, mira lo que yo te traigo, lo que te traigo aquí Señor Sereno, ¿por qué me vas a dormir? Y un pasito, un saludo, para una gran cantante Rosita Guillón, oye, digo, cantando, sí Saludo para ti, Rosita Guillón, sí Saludo para ti, Rosita, de la Chicago Park Y un saludo para la familia Campos, de San Pedro Oye, Campos, sí Señor Sereno, ¿por qué me vas a dormir? Señor Sereno, ¿por qué me vas a dormir? Señor Sereno, ¿por qué me vas a dormir? Ay, yo quiero bailar así, como en mi tío yo bailo así Señor Sereno, ¿por qué me vas a dormir? Mira lo que como baila la rumba de La Lely Señor Sereno, ¿por qué me vas a dormir? Ay, yo te canto, mira ahora, mira, yo te canto así Señor Sereno, ¿por qué me vas a dormir? Ay, mira como llama, ay, mira que lindo, sí Señor Sereno, ¿por qué me vas a dormir? Ya yo tengo veintiuno, y usted no me mata a mí ¿Por qué me vas a dormir? Señor Sereno, ¿por qué me vas a dormir? Usted no me mata a mí Usted no me mata a mí Oye, sí La Chicago Park Se formó la rumba Cuántos los aplausos, Yachty Puede que fuera tu santo ¿Por qué me vas a dormir? 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 Gracias.